En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el alcalde Manuel Guerra y componentes de la Banda de Cornetas y Tambores de Aracena renovaban el convenio para el cuatrienio 2020-2023. El objetivo, apoyar a este colectivo tan representativo de la actividad musical local y garantizar también su participación en determinados eventos. Pues acabamos de firmar un nuevo convenio con la Banda de Cornetas y Tambores de Aracena, con la asociación que la representa, que viene a dar continuidad a los que hemos firmado anteriormente con carácter cuatrienal, coincidiendo con las diferentes legislaturas municipales. En este caso, el convenio 2016-2019 finaliza el próximo 31 de diciembre y con este damos continuidad a la relación de colaboración entre la Banda y el Ayuntamiento para los próximos cuatro años, entre 2020 y 2023. Es un convenio que, por una parte, supone un apoyo municipal importante a este colectivo, que como todos saben, es muy representativo no solo del movimiento cultural de Aracena, sino también desde el punto de vista social, por la labor que hace especialmente con niños y niñas, a los que les ofrecen una formación musical y la posibilidad de ser parte de una agrupación como esta, que no solo trabaja por mejorar constantemente lo que es su calidad musical, sino también por los valores del compañerismo, de la superación, del esfuerzo y del trabajo, que entendemos que son muy importantes para todos, pero muy especialmente para los jóvenes de nuestro pueblo. Y en ese sentido, es un convenio que, como digo, da una importante garantía y estabilidad al colectivo para los próximos cuatro años, en tanto en cuanto, pues por una parte le garantiza el disponer de su local de ensayo, que se ha ido mejorando por su parte a lo largo de los años, y también el contar con un apoyo económico importante, de 14.000 euros para las labores de formación y de dirección. Igualmente, una parte fundamental del convenio es la que tiene que ver con el asegurar la participación de la banda de cornetas y tambores en algunas de las manifestaciones tradicionales, culturales, más representativas de nuestras ciudades, y por tanto, se incluye su participación, su actuación en todos estos eventos, tanto de Aracena como también de las aldeas. Me estoy refiriendo desde la cabalgata de Reyes, la actuación en distintas procesiones de Semana Santa y también de otras hermandades de Gloria, e incluso la participación en procesiones de las aldeas como la de San Antonio de Carboneras o la de la Virgen de la Antigua en la Umbría. Es un convenio que supone una mejora con respecto al anterior, en cuanto que se incluyen más actuaciones, se regulariza también algunas que han ido surgiendo en estos últimos años, y que se le da ya una continuidad, como el concierto de verano, la participación en la Cruz de Mayo de la Hermandad del Cristo de la Plaza, y por tanto, como digo, entendemos que el convenio tiene en ese aspecto una doble virtud, el apoyo a la banda y también la participación de la banda, y con ello el apoyo a todas estas manifestaciones tradicionales del año en Aracena. En total estamos hablando de más de 28.000 euros, porque a las cantidades que he aludido hay que sumar también el evento que se realiza también anualmente en Semana Santa, no solo el concierto, que este año va a tener una especial relevancia, sino también en algunos años el certamen de bandas de cornetas y tambores. Por tanto, satisfechos de que hayamos podido llegar a un acuerdo, un acuerdo que significa, como digo, estabilidad y significa también un avance, para que Aracena siga contando con una banda de cornetas y tambores que sea orgullo de todos. Acuerdo muy bien acogido por la banda que va a posibilitar su crecimiento y consolidación. Bueno, pues nada, ya tras varias reuniones con el Ayuntamiento, hemos llegado a un acuerdo, creemos que era conveniente de volver a renovar convenios, ya que hace ya varios años que venimos haciéndolo, a nosotros nos viene, la verdad que muy bien, para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es disfrutar de la música y hacer que la gente disfrute de ella, y la verdad que muy bien, hemos incluido algunas actuaciones que veníamos haciendo, las hemos incluido en el convenio nuevo, que ya las veníamos haciendo antes sin incluirlas, y la verdad que muy contentos, hemos llegado a un buen acuerdo, creemos nosotros, y nada, a seguir trabajando y que la gente siga acompañándonos como hasta ahora. Un convenio que viene a dar continuidad al anterior acuerdo, que finaliza este próximo 31 de diciembre.